qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar de la plataforma de entretenimiento amazon porque amazon presentó ha presentado su nuevo robotaxi totalmente autónomo que tiene más de 100 patentes exclusivas y bueno este modelo se llama suks y está llamado a revolucionar la movilidad urbana en el mundo y bueno vamos a hablar de aquello bueno uno de los grandes objetivos que la aplicación de entretenimiento amazon para los siguientes años es disponer de vehículos autónomos funcionales y seguros un objetivo que desde este verano europeo se aproxima gracias a la compra de la startup suks que es una con una compañía especialista en el desarrollo de de vehículos sin sin chofer que inició su actividad en el año mil 14 está está especializada en inteligencia artificial robótica en diseños en diseños en diseños de de automóviles y energía sostenible el acuerdo de esta adquisición se firmó el reciente mes de junio y ahora ya se tiene las primeras imágenes las primeras imágenes del de este vehículo autónomo que está llamado a revolucionar la movilidad urbana según lo que dijeron su creadores suks el vehículo cuenta con más de 100 innovaciones de seguridad ya patentadas por supuesto es 100% eléctrico y tiene un enfoque urbano con una amplitud interior como una de las características básicas bueno fue diseñado y producido en eeuu ofrece capacidad de conducción bidireccionales y dirección en las cuatro ruedas que permite maniobrar en espacios bastante reducidos tiene como tiene como largo 3,63 centímetros pero su espacio interior está aprovechado el máximo gracias a una configuración con dos asientos corridos que permiten una capacidad para cuatro tripulantes bueno este vehículo no posee volante logre o sea logra una velocidad cercana a los 120 kilómetros por hora y posee baterías de 133 kwh una una de las una de las mayores capacidades disponibles hoy en día según sus creadores a permita este suks operar 16 horas continuas con a través de una sola carga entre las mencionadas patentes seguridad el suks posee hervas hervas específicos que envuelven a los pasajeros en caso de un accidente utiliza una arquitectura también posee una arquitectura de sensor único de cámaras radar y lidar que permite un campo de visión de 270 grados que eliminan cualquier que eliminan cualquier punto ciego el sistema monitoriza con de manera constante el pedí el perímetro del vehículo para localizar por ejemplo peatones ciclistas y otros usuarios dentro de la de la de la calle todas todas estas características se consiguieron gracias a que en el diseño se partió desde cero algo que ha permitido reimaginar la seguridad de los de los mismos pasajeros señalan los ingenieros que crearon este vehículo por ejemplo destaca un sensor dotado de inteligencia artificial que detecta y mitiga probables riesgos y bueno con esto me despido adiós que me fuera cha